Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Hoy os traigo un nuevo gameplay de Mobile Legends Y bueno nada chicos Vale, me va a tocar ir al medio Y bueno, vamos a bajar un poquito el volumen Bueno, llevo dos días inactivo por motivos De trabajo, antes que nada Comentaros eso Bueno, me tiro, la verdad es que Alrededor de unas 9-10 Incluso a veces 11 horas al día Trabajando y nada Pues ese es el motivo por el cual últimamente Pues no estoy tan activo, pero bueno, intento estar El máximo tiempo O sea Intento sacar el máximo tiempo para Mobile Legends siempre Y bueno nada chicos, creo que estamos en una partida con un suscriptor Del canal, no estoy seguro, porque me han puesto Black Jacks y Ojitos al principio CTG, Landa, no lo sé A lo mejor en algún momento me lo comenta Pero me ha dado esa impresión Al principio en la selección De campeones, y bueno vamos a Probar, bueno esto realmente A ver, espérate Hostia, hostia Vale, 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 vale Cuidado, 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 que es que está muy fuerte Esa hija de la gran Bueno, la verdad es que yo no sé muy bien como Como manejar Aurora Es mi primera impresión y a la vez Quiero hacerlo con una build del top mundial No sé, estoy, se me ha ido un poco De las manos Y bueno nada chicos, comentaros que para mañana Para mañana Para mañana Bueno, vamos a pinguearles aquí Para mañana Seguramente os traiga Una parodia Creo que, o sea, se me ha ocurrido una idea Bastante, bastante, bastante buena Así que para mañana Seguramente os traiga una parodia Bastante buena, que espero que os guste Ya que mañana tengo día libre Y seguramente pueda jugar más a Mobile Legends Bueno, voy a subirme arriba Voy a subirme arriba A ver si podemos pillar algo No, esta gente no es tonta Espérate, espérate Venga, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Ay, que casi lo pillamos Bueno, muy buena jugada aquí Con el suscriptor del canal Creo, no estoy seguro Si eso, luego que me deje ahí un comentario En los vídeos Y así me aseguro y tal Bueno, la verdad es que esta es una campeona Que me estoy dando cuenta Que, venga, vamos a congelar a los Hostia, vale, vale, vale Que choca Vale, vale Es que ya empiezo a entenderla Vale, vale, vale Choca y hace daño alrededor de la red donde choca Vale, es que es la primera vez que utilizo Es la primera vez que, como os he comentado Que utilizo básicamente Bueno, madre mía Que jugada más buena La de aquí, la del colega, eh Y la verdad es que me está molando Aurora O sea, hace un daño Hace un daño Impresionante Os lo digo en serio, eh Hace un daño jodidamente impresionante A ver, vamos a ver Ay Que casi pillamos a Sarayla A ver, vamos a esconderlo detrás de los minions Perfecto Bueno, al final parece que me he quedado con la línea de top y todo, ¿no? Eh, bueno, recordad Al final del vídeo Enseñaré la build del top mundial Enseñaré la build del top mundial Y bueno, me bajo ya A mi respectiva zona Y bueno Eh... La verdad es que Yo todavía no he probado el nuevo objeto este Uy, 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 uy Madre mía Lo hemos dejado Al cabrón bastante jodido Vale, parece que explota Parece que explota Eh, la primera habilidad Eh, al final de donde Al final de De la línea esta No sé, no estoy seguro No sé por qué cuño no me he leído Las instrucciones antes Me hubiera quitado muchos Pero que muchos, muchos Dolores de cabeza Eh... Vamos al lío Hostia, espérate Vale, vale Menos mal que tenía aquí El congelamiento Bueno, la pasiva Y a ver si me viene a echar aquí una mano a alguien Vale, 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 vale Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy buena También se agradece aquí la ayuda Aquí al colega Landa Que la verdad es que ha aparecido Bueno, por si acaso, ¿sabes? Así que bueno, nada Yo de momento no tengo el libro este No tengo el libro para la regeneración de maná Para regenerar más rápido el maná Pero bueno Ya pronto en un ratito lo conseguiré Bueno, tengo los dos collares Y que los tengo Lo que pasa es que me ocupan espacio Eso es lo único malo La verdad es que si me mola Creo que incluso esta me la compro Con lo poco que vale Espérate Uy, 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 uy Madre mía, la hemos dejado No sabía que tenía para congelarla La verdad Vale, vale Vale, vale, choca Donde, vale, 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 vale Es que me confundo mucho Con esta Me confundo Negamos Vale, muy buena Hostia, que la he matado yo La he matado yo Vale, vale Madre mía, como me estoy cebando Me estoy cebando con el personal Me estoy cebando con el personal Me acabamos para abajo Voy a echarle una mano Aquí a la coleguita Vale, 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 vale Vale, mierda, mierda Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Y eso me pasa por intentar Hacerme el chulo Y bueno, chicos La verdad es que llevo Muy pocas clasificatorias Esta temporada Y las que he jugado Las pocas que he jugado Por falta de tiempo Entre estudios y trabajo La verdad es que Llegué a Gran Maestro Empecé en Gran Maestro 5 La temporada Subí a Gran Maestro 4 Y he vuelto a bajar hace poco Porque la verdad es que Jugar tan cansado y demás Después de llegar y tal Le pasa factura A decir verdad Y cuesta bastante más estar al 100% Bueno, madre mía Como se está poniendo Aquí nuestro Hayabusa Venga, vamos Vamos Esto lo hacemos polvo Muy bien, muy bien Muy bien, venga, vamos Vale, vale Muy buen Madre mía Otra baja Joder, está muy bien Aquí el colega Hayabusa Venga, vale Este lo congelamos Este lo congelamos Y le hacemos la 4-14 Venga, venga, vamos Vale, vale Muy buena Madre mía Como me está molando Esta campeona, eh Me está molando bastante Ay, vosotros también Bien jugado Me está molando bastante Ahora, el coste de maná es Está elevadito Vale, vale Esta carry ahí Vale, he fallado He fallado He fallado Ahí tengo que Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Espérate, espérate Es que me la van a hacer Me la van a hacer Me van a ir a por mí Vale, estaba claro Estaba clarísimo, tío Estaba clarísimo Que van a ir a por mí Bueno, el objeto este Por lo que me han comentado Yo la verdad es que Estoy muy desinformado Respecto a Mobile Legends Parece ser que Karo Kaxa Todavía no ha salido Así que puede ser Que me lo compre mañana A punta de diamantes Claro, porque no tengo tiempo Para ahorrar puntos de batalla Puede ser que haga Primeras impresiones Si me levanto temprano Y lo compro Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos para el medio Vamos para el medio Y la verdad que el móvil Me está yendo bien Me está yendo bien Así que contento Y bueno, nada, chicos Creo que habrá que jugársela Por ciento Cada vez es más complicado Subir las fucking divisiones De verdad Os lo digo Madre, joder Está full daño, eh Está full daño Aquí el colega Eh, a tomar por culo Venga, vamos Vamos a por el enano Vamos a por el enano Espérate Voy a tirar el... Vale, vale Vale, vale Muy buena, muy buena Nuestro Hayabusa, eh Y mira que tenía El iconito este de... O sea, tenía el marco De maestro, ¿sabes? Y la verdad que Joder, se le ve De más nivel Al menos desde mi punto de vista Le veo yo con... Con... Con más nivel de... Del que sale ahí, ¿no? Vamos a ahorrarnos La barrita roja Eso sí lo tengo claro La barrita roja Hay que ahorrársela para... Joder, qué daño tiene Madre, qué pedazo de daño La barrita roja Nos la ramos Para la pasiva De congelar A mí no me hace falta De momento Tengo mana de sobra Venga, vamos a esperarlos aquí Vale, vale, vale Muy buena Vale, mierda, mierda, mierda Tenemos Quill Vale, vale, vale Vale, madre mía Madre mía Nuestro Hayabusa Madre mía Me gusta de Hayabusa Le vamos a poner Un bien jugado Madre mía Cómo se está cebando Con el enemigo Cuánto va 6 a 0 Madre mía Qué bien Joder, joder, joder Ay, gracias Gracias, Laila Aunque no deberías De llevar ese hechizo Pero... Pero... Gracias Lo que no sabía Es que este... Este objeto Tiene absorción De... Absorción Que no me sale De vida Así que... ¿Qué vamos a vender? Vamos a vender La mierda esta Vale Estoy faltito de vida A ver No sé si meterme ahí Bueno Va a ser antes Que no me puedo meter Uh, ha fallado Ha fallado Ha fallado Madre mía Ha fallado el cañonaco Vale, venga Vale, vale, vale Vale, vale Espérate, espérate Baja triple Espérate, espérate Que todavía engancho la cuádruple No Eso me pasa por intentar Engancharme la cuádruple Pero me ha vengado ahí El compañero Hayabusa Muy bien Madre mía Madre mía Que estompeada Y podría haberme ahorrado Esa baja Por... Por... Si no me lo hubiera jugado La verdad Bueno, nada chicos Un minuto once Veinticinco bajas A once La verdad es que No me esperaba esto Y la verdad es que Creo que voy a minear Mucho más A Aurora, eh Aunque realmente Esta partida No demuestra Tampoco mucho Porque Yo creo que En una partida Así con más Con más nivel Eh... Me costaría siquiera Mucho más hacer Las bajas que estoy haciendo Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos todos Y voy a... Atacar Joder También pego unos básicos También pego unos básicos Considerables La mujer esta Venga, vámonos arriba Vámonos arriba Que nos necesita el team Nada, 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 nada Nada Posiblemente la tiramos por el centro Si se van a quedar arriba Que me jodan Le tiramos por el centro a una Le tiramos por el centro a una Le tiramos a ayudar al compañero Vale, vale Baja doble Del tirón Perfecto Nada más Tírate, tírate Tírate Uy, uy, uy Espérate Uy Madre mía Madre mía Lo que me ha faltado Para, para, para Pichearla Bueno, 11 a 3 Vamos a escribirle Ok Ay, 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 ay Vamos al lío Vamos al lío Ah, a ver Venga Ya estamos al nivel 13 Nos faltan 2 para llegar al 15 Pero yo creo que Podemos Ganar la partida antes Ya está Eh, 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 eh Hay que tener cuidadito Hay que enganchar al máximo posible Para congelarlos Hay que enganchar al máximo posible A ver si les podemos hacer una pelotita Y llevárnoslos a todos Joder, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? Freya 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 nos falta Freya está empanadita En la base Venga, vamos a juntarnos A ver si podemos terminar antes del minuto 15 A ver si podemos terminar antes del minuto 15 Y sacarnos una buena Una partidita rápida Sencilla Y bonita Sobre todo bonita Por las kills que nos hemos sacado Eh Venga, vale Aquí, aquí mismo Vale, perfecto Eh, venga, vamos No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Porque nos hemos metido ahí contra todo el equipo Y nos hemos tenido más bajas que otra cosa O sea O sea, en contra, claro Madre mía Pero es que nuestros Hayabusa Las está haciendo todas, eh Las está haciendo todas Con el pedazo de daño que tiene A ver, que Biol lleva nuestra Freya Nuestra Freya es que está Bueno, nuestra Freya regular Va, regularcito A ver, venga Si nos podemos juntar Y pushear Para terminar esta partida Y nada Recordad que al final del vídeo Biol del Top Mundial, ¿vale? Recordad Biol del Top Mundial al final Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Así que tengo ganas de salir Vamos A ver Vamos a juntarnos todos Vamos a juntarnos todos Ready Venga, vamos Al logro en realidad Podemos hacernoslo O sea, tenemos Tenemos tiempo Tenemos tiempo, pero Vale Vamos por esta línea Nosotros Aún no soy nivel Os están partiendo la cara ahí arriba, eh Joder Pero si no Es que ni siquiera estamos todos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muy buena Vale, muy buena Muy buena Uy Casi le pillo, eh Lo puedo congelar Lo puedo congelar, eh Uff Lo he dejado Un poco jodido Pero también era mía Las cosas como son Dios que hay como me meta Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Con cuidadito Vale, vale, vale Ya está Ya está Hecho, hecho No he podido sacar ninguna baja Pero hecho Venga, finiquitado GG GG Muy buena Muy buena partida La verdad es que muy buena, eh Muy buena partida Para ser la primera Para ser en primeras impresiones Bien, un oro El MIP se lo darán aquí a Creo que Suscriptor No lo sé Aquí a CTG La verdad es que muy buena partida Muy buena partida por su parte No sé si es suscriptor o no Sino que Que le dejé en los comentarios Pero Excelente partida La verdad Hace mucho tiempo Que no iba con un Hayabusa Así de la mano Así que bueno Nada chicos Vamos A por la parte Sí, muy bien Vamos aquí Aquí Equipo Aurora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás chica? Aurora Aquí está Venga Vamos a poner El build del top mundial Vamos a poner eso de nombre Que si no luego la gente se confunde Top M Vale Esta es la build del top mundial Bueno, para empezar Tenemos botas arcanas 15 de perpetración mágica Y 40 de evolución de movimiento Como ya sabemos Luego tenemos aquí El nuevo objeto Que está partiendo el meta 75 de poder mágico 300 de puntos de salud Y 5% de reducción de enfriamiento Y además La pasiva única Drenaje De vida Vale Habilidad que causa daño Al objetivo Reduciendo el efecto de degeneración Por 50 Del 50% Durante 3 segundos Así que bueno Ya sabéis Esto es como El otro objeto este Que te reduce Que reduce las curaciones Y demás Pero Enfocado más bien A los magos Y a los AP Tenemos aquí también Talismán encantado 250 de poder mágico 250 de puntos de salud Y 20% reducción de enfriamiento Como ya sabemos Y pasiva única Recarga 10% del total de mana Cada 10 segundos Un clásico Entre los magos Cristal sagrado Que antes creo que era la joya de titán No lo sé No lo tengo claro 25% de poder mágico Y aumenta Su ataque mágico En un 15% Cuando golpea un enemigo Con una habilidad El efecto termina Al volver a infligir daño Con una habilidad Otras 3 segundos Con un tiempo de recuperación De 10 segundos Pues vaya Perfecto para Para el combo El combo de Parálisis De congelación Y luego la ulti Y luego lo otro Luego tenemos Tiempo fugaz 70 de poder mágico 15 de regeneración De mana Y 10% de reducción De enfriamiento Que a pesar de que lo han nerfeado Sigue siendo muy viable Este objeto Y la pasiva única Reduce el tiempo De recuperación De sus habilidades Un 20% Eliminar a un héroe enemigo Pues cada vez que Imaginaos Cada vez que Que matamos un enemigo Con la ulti O a 2 Pues imaginaos Lo que podemos De recuperar De enfriamiento Y bueno Para finalizar Tenemos alas sangrientas Otro clásico De los AP Aunque muchas veces No se llega a comprar Este objeto Por lo Porque hay que Tiene que durar mucho La partida Y bueno Nada 150 de poder mágico 150 de puntos De salud Y pasiva única Añade un 2 O sea Añade 2 puntos De salud Por cada punto De poder mágico Aumentado Esto es todo Esto es todo El review Y el top mundial De Aurora Que la verdad Me ha parecido Un excelente personaje Desde Desde el punto de vista De unas primeras impresiones Así que bueno Nada chicos Dejadme por abajo Por los comentarios Que opináis Todo lo que se os pase Por la cabeza Recordad Mañana seguramente Os traiga Nueva parodia Bastante bien Bastante Creo que será La tercera parte De la parodia De Mobile Legends VS Narcos Estará muy graciosa Creo yo Para todos vosotros Y bueno nada chicos Recordad Si os ha gustado El vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima